Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Y si, continuamos con el álbum Noche de José Madero Y en esta ocasión nos tocaría... Grandes éxitos Es correcto, me estoy yendo tan, siquiera dime Y no recuerdo algún momento en que me sentí libre El único lugar donde la Cher y el hoy se encuentran es mañana El único lugar donde ha llovido es bajo mi ventana Por nada, por nada Cuesta recordarlo La vida es una rueda Tarda muchos años No hay sabana de cena No te tardes tanto Llegar Siempre hay algo para alguien en cualquier lugar No ves claro y como quiera me vas a encontrar Nada de este mundo es más costoso que lo que nos alegra Fragiles Fragiles Así es Cuesta recordarlo Cuesta recordarlo Perderlo Perderlo Fue mi idea Todo Tu Reynado Por un par de Monedas No te Tardes Tanto Llegar Tardes No te Corre veloz y te va a alcanzar, un poco más rápido, no te tardes en llegar. Cuesta recordarlo, perderlo fue mi idea, todo tu reinado por un par de monedas. No te tardes tanto en llegar. No te tardes tanto en llegar. Wow chicos, se habrán preguntado por qué Natuchis no habrá parado el video y no habrá dicho algo. Ok, voy a estar con la letra acá porque sinceramente, a ver, hubo partes en las cuales me hizo pensar que estaba hablando de algo, en otras partes no. Y ya saben como es la letra de Pepe que te hace imaginar lo que vos quieras. Ha dicho no te tardes tanto en llegar la vida dura un poco y después ha dicho un par de cosas que sinceramente me ha hecho pensar que puede ser como para Dios. No te tardes en llegar porque en una parte dijo como que la vida es dura, es difícil, pudo haber tirado para ese lado, pero también pudo haber tirado para el lado de la muerte. O sea, como, a ver, cuando uno está desesperado es como que dice loco, no te tardes en llegar, muerte, porque ya me quiero ir de este mundo que ya no aguanto más, que es todo sufrimiento. Pudo haber tomado esos dos caminos, ¿no? Porque, a ver, sinceramente, y en la parte que dijo de todo tu reinado por un par de monedas, es como que literalmente que la gente es así, prefiere más dinero, o sea, tienen dinero, más dinero quieren y más y más y más y más y se olvidan de Dios, ¿no? Pero, no sé, yo lo tomé por esos dos lados, o la muerte, o Dios, no sé, ustedes me dirán que qué onda con este tema. Y hay una parte en la cual dice, esperen que lo busquen, eh, nada en este mundo es más hermoso que lo que nos hace frágiles, ¿no? Como los sentimientos, claramente, pero no lo sé, chicos, con Pepe, mira, miles de historias en tu cabeza te podés armar, realmente me gustó. Tiene un ritmo increíble la letra, no tengo más nada que decir, simplemente eso, ustedes déjenmelo en los comentarios que le transmitió a ustedes esta letra. Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video, por eso entonces no dejen de sonreír y disfrutar bien. Bye. Chau. 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 Chau.